¿Qué significa esto? Para otro, para la eternidad. Nosotros, la vida que podemos dar, la vida que podemos dar de forma natural, un padre y una madre, es una vida, primera, que pueden poner los medios para dar, pero no eligen el resultado que va a tener. Y segundo, es una vida que los propios padres que la dan no tienen el poder de conservarla para siempre. Pueden cuidarla, pueden custodiarla, pueden alimentarla, pueden acompañarla, pueden protegerla, pero siempre hay realidades que se escapan. Y sabemos que el amor de los padres y la capacidad de proteger de los padres y de cuidar de los padres tiene límites. Límites porque no es todopoderosa y límites porque no es infinita en el tiempo, porque tiene fecha de caducidad. Sin embargo, el que vive en el reino de los cielos, hasta el más pequeño del reino de los cielos, es más grande que el más grande nacido de mujer. ¿Qué significa el más pequeño del reino de los cielos? Aquellos que hemos recibido la vida de Dios. Aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Aquellos que hemos recibido por el bautismo la vida eterna. De manera que cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida y en la historia de los hombres, digamos que los criterios, los parámetros para medir la realidad cambian. Completamente. Me gusta mucho la imagen de una productora de cine católica que se llama Infinito más Uno. Y el logo es un símbolo del infinito muy grande. Después pone más y el uno es la silueta de una persona. Y es que por mucho que nosotros podamos hacer con nuestros dones, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestra buena voluntad, con nuestras buenas ideas, asociándonos unos con otros, el ser humano puede hacer cosas muy grandes y muy bellas y muy buenas, pero siempre limitadas, siempre con fecha de caducidad, siempre imperfectas, siempre, como se diría técnicamente, contingentes. Por eso, cuando ponemos nuestras esperanzas en las cosas que otras personas tienen que hacer para mejorar, digamos, nuestra situación o la situación del mundo, pues bueno, podemos poner nuestra esperanza, pero tendrá que ser una esperanza limitada y podremos poner nuestra confianza, pero tendrá que ser una confianza limitada, una confianza entre paréntesis, porque tenemos que ser conscientes que todos somos pobres. Sin embargo, como os decía, cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida cambian los parámetros, cambia la forma de entender la realidad, porque resulta que cuando vivimos en el reino de Dios, es decir, cuando vivimos envueltos en la presencia de Dios, constantemente con Él, compartiendo nuestra vida con Él, compartiendo nuestra vida con Él, dejando que Él nos conduzca, que Él haga, hasta el acto más insignificante, tiene un valor eterno. El acto más pequeño de amor, cuando es puesto en manos de Dios, se multiplica por este infinito. Tiene un valor que nos sobrepasa, tiene un eco en la eternidad, tiene un eco en el cielo, entonces todo cambia. Y entonces puedes ser santo barriendo un convento, como San Martín de Porres. Para ser alguien grande, no te hace falta hacer grandes cosas a los ojos de los hombres, sino hacer cosas, aunque sean pequeñas, con el grande amor de Dios. Entonces toda la realidad cambia, entonces todo cobra sentido, entonces desaparece la frustración, desaparece esa necesidad de, lo que se llama ahora, autorrealización. Porque sabes que hasta un pensamiento, una pequeña oración, una ejaculatoria, una sonrisa, un momento de detenerte a escuchar a alguien con sencillez, una mirada de ternura, un pensamiento de bondad transformado en oración por alguien, hacer la comida, quitar la mesa, ir a trabajar tranquilamente, hacer una limosna, por pequeña que sea, que todo, todo cobra un eco eterno. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Pero mirad, este reino de los cielos, dice Jesús que sufre violencia. Estamos en un combate, pero en un combate, no solo en un combate que se está librando fuera de nosotros, en el mundo, en la sociedad, sino en un combate que se está librando en cada corazón. Porque dirá Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros, ahí es donde sufre violencia. Porque en el fondo, muchas veces, nos resistimos a creer que esto sea verdad. Nos resistimos a creer que las cosas de nuestra vida tienen el valor que tienen a los ojos de Dios y no a los ojos de los hombres. Y entonces estamos constantemente en una lucha por querer destacar, por querer ser más, por querer demostrar, por buscar ser nosotros mismos fuera de Dios. por buscar construir nuestra vida con los criterios de este mundo. Que son todos limitados, que se desmoronan, que se caen, que no tienen consistencia en sí mismos. Y aún así, hay una batalla en nosotros. Y por eso, dice que los violentos lo arrebatan. Esto se puede entender de dos maneras. Porque al cambiar la traducción, podría cambiar el sentido. Podría ser que los violentos nos lo quitan, pero yo creo recordar, cuando estudié este Evangelio, que el sentido es el contrario. Que el reino de Dios es de los violentos, de los que se hacen violencia en el sentido, de los que luchan por defenderlo, de los que son conscientes, que están en medio de un combate, de los que ponen los medios. Porque es verdad que todo lo que recibimos, la gracia de Dios es gracia. Es decir, es un regalo, es gratis, es por puro amor. Pero es verdad también que necesitamos acoger esta gracia y vivir las disposiciones que se requieren para acoger esta gracia. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz. Ciertamente, tú lees a San Juan de la Cruz y hay una ternura, hay un amor, hay una belleza, hay una sensibilidad impresionante. Pero San Juan de la Cruz no era melifluo, no era un hombre blando. San Juan de la Cruz fue un hombre valiente. San Juan de la Cruz fue un hombre que defendió la verdad. San Juan de la Cruz fue un hombre que inició la reforma del Carmelo en contra de la mayoría de los carmelitas y de los que tenían poder en la iglesia en ese momento, hasta el punto que fue encarcelado por la propia iglesia. San Juan de la Cruz era un hombre abrazado a la cruz, un hombre de penitencia, un hombre de oración. de ayunos y penitencias también corporales. Por eso, este reino de Dios que sufre violencia requiere que nosotros vivamos el don de la fortaleza, que acojamos la gracia de Cristo, que acojamos su poder y su amor en nosotros, que no nos despistemos, que no nos aburguésemos, que no andemos distraídos, que no andemos anestesiados. parece que hoy en día, para decir ciertas cosas, para pensar ciertas cosas, para cuestionar ciertas cosas, hay que ir pidiendo perdón por la vida, por no pensar como se supone que se debe pensar. ¿Sabéis una cosa? Ha salido un estudio, no de mucho rigor, porque creo que la muestra es de unas 2.000 personas, la encuesta que se ha hecho en Reino Unido. Y las conclusiones del estudio son que un cuarto de la población de Reino Unido, el 25%, acogería y valoraría positivamente que se prohibiera la Biblia por considerar un discurso de odio. El reino de Dios sufre violencia. Y por eso no podemos ser pusilánimes. No significa esto que tengamos que coger las armas, ni que tengamos que pegarle a nadie, ni que tengamos que dejarnos llevar por nuestra ira cuando alguien nos pisa el callo. No es eso. Significa que estamos llamados a combatir el buen combate de la fe. Sabiendo que nuestra lucha, como dice San Pablo en la Carta a los Ecesios, en el capítulo 6, no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, las potestades, contra los espíritus del mal que viven en el aire, dice San Pablo. Que estamos en medio de una batalla espiritual que se está librando en nuestro corazón. Y que esta batalla solo se puede vencer con las armas del Espíritu. Acogiendo la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros, acogiendo a Cristo que viene, que es el que ha vencido, con su mansedumbre, con su humildad, con su obediencia al Padre, con la entrega de su vida, con el cumplimiento de la voluntad de Dios, rompiendo el odio, el rencor, la enemistad, con el amor y la entrega de su propia vida, hasta las últimas consecuencias. Hace falta hacerse violencia para esto. No sobre los demás, sino sobre uno mismo. Hace falta hacerse violencia y luchar contra uno mismo para no dejarse llevar por el rencor, para no dejarse llevar por la ira, para no dejarse llevar por la envidia, para no dejarse llevar por el deseo de imponer nuestra propia razón a todos los que hay delante y que todos pasen por donde nosotros digamos. Hace falta hacerse violencia a uno mismo para poder vencer al mal, para no dejarnos llevar por nuestras pasiones, para poder someter los deseos, algunos de ellos injustos, de nuestra carne. El Señor nos decía el domingo y anteayer en la lectura Consolad, Consolad a mi pueblo. Y es hoy mismo en el que en medio de esta violencia, en medio de esta lucha interior, de este combate de la fe que cada uno vinimos, nos dice yo el Señor te tomo por tu diestra y te digo no temas, yo mismo te auxilio, no temas gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador es el santo de Israel. Los pobres, los indigentes buscan agua y no la encuentran, su lengua está reseca por la sed. Yo el Señor los responderé, yo el Dios de Israel no los abandonaré, transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuertes de agua. Para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el santo de Israel lo ha creado. Viviendo esta batalla, este combate de la fe, este combate de la vida, con el Señor tenemos la victoria asegurada. Porque no se trata de nuestra fuerza, se trata de su poder. Por eso dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Por eso dirá San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso Cristo Jesús que murió más aún resucitó y está aceptado? Por eso os digo que ni altura, ni profundidad, ni muerte, ni vida, ni ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pidemos al Señor el don de la fe, el don de la esperanza para poder acoger esta victoria, esta salvación que Él nos trae, para no dejarnos arrastrar por los criterios de este mundo para como San Juan poder permanecer firmes en nuestra misión, firmes en la atalaya, firmes frente a las presiones y las fuerzas del mundo, de la carne y del demonio que pretenden arrebatarnos la gracia de Cristo. Que así sea.